¿Quieres saber un secreto? Porque aún no estaba terminado el pack de textura Así que he estado estos últimos días Arreglándolo Poniéndole muchas cosas a mi pack de textura Pero bueno, hoy les traigo el tutorial Ya está subido al pack de textura Y bueno, les traigo ese tutorial Para que lo descarguen y todo eso Bueno, lo que tienen que hacer es irse al link Que les dejaré en la descripción del video Este, que los llevará A una página De Mega Esperan a que cargue Mi internet es una caca Por eso no carga tan rápido Como siempre carga Bueno, ¿Qué digo yo? Si este internet es así, nunca carga Esperan a que cargue Y bueno, les abrirá Aquí les llegará la página de Mega Y esperan a que cargue La página Que cargue completamente, como ven Y... Yo tengo el peor internet del mundo Bueno, y les llevará Y una vez que cargue la página Estará aquí Y ustedes le tienen que dar a descargar A tu ordenador Bueno, el nombre del pack de textura Es Jackpack Jackpackpvp Y este... No sé si ese nombre ya existirá Pero bueno Ustedes le dan descargar a tu ordenador Bueno, yo no lo hago Porque lógicamente lo tengo Porque el textura de pack Fue creado por mi Y bueno Una vez que se haya descargado Se van a donde Estuvo... Donde está descargado Y lo mueven a su escritorio Moverá Escritorio Bueno Una vez que hayan movido El textura de pack A su escritorio Nos vamos a la carpeta .minecraft Minimizamos esto Y nos vamos a Resolution Pack Y aquí lo que tienen que hacer Es pasar El archivo Que han descargado Y extraerlo Le dan extraer aquí Y comenzar a extraerse el archivo Y los dejar Y les dejará esta carpeta Como ven Es muy chula Aunque no se entiende nada acá Pero bueno Y el resto Si quieren guardarlo Lo guarden Y si lo quieren eliminar Pues lo eliminan Y bueno Ya estaría Completamente instalado El Resolution Pack Lo que tienen que hacer Es abrir su minecraft Y bueno Yo voy a cortar esta parte Y voy a abrir mi minecraft Así que nos vemos en un segundo Y bueno Ya me abrió el minecraft Así que Ustedes Para activar el Resolution Pack Si ustedes no tienen ninguno Les saldrá así Pero para activar mi Este Mi pack de textura Tienen que ir a opciones Paquetes de recursos Y saldrá En esta parte A la parte izquierda Saldrá mi pack de textura Y si tienen otro Saldrá también por acá Ustedes le dan Click a la flechita Y le dan listo Como ven Salen las letras en color Muy 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 bonitas De mi parte Y bueno Le damos a listo Esperan que cargue Bueno que cargue No que se procese todo Y esperamos Y como ven Ya estaría instalado Mi pack de textura No voy a hacer review Porque entonces El video se hace muy largo De 20 De 20 minutos Y yo no No me gusta hacer videos Tan largo Exceptando la serie De skyblock Que no la he subido Porque he estado Ocupado con el pack De textura Pero tranquilos Que la seguiré subiendo Al canal Y bueno Este tutorial Es un poco fácil Porque Aunque me he tardado Mucho En subirlo Y todo eso Pero bueno Parece fácil Es fácil Pero bueno Espero que les haya gustado El video Estoy trabajando En la parte 2 De este maravilloso Pack de textura Y este Le voy a cambiar Muchas cosas Mejorarlo Y así que Pronto estará subido El jackpack pvp Versión 2 Y así que bueno Like favoritos Comente Y nos vemos En el próximo video